La famosa actriz Eda Eye quien protagonizó la serie Pecado original y el jugador de baloncesto Gurajan Tunyar se casaron luego de cuatro años de noviazgo. Los primeros fotogramas de la ceremonia de boda a la que asistieron nombres famosos fueron publicados unos tras otros. En telenovelas, series y mucho más les traemos los mejores momentos de esta celebración. Eda Eye y Gurajan Tunyar se casaron en una magnífica ceremonia y las primeras poses de esta feliz noche de la pareja que inició su amor en junio de 2019, fueron compartidas en las redes sociales. Eda lució espectacular con su vestido de novia de encaje, y un buca con flores en color rosa empolvado, del mismo color que la invitación de boda. Durante la celebración Eda lució dos vestidos de novia, diseñado por su Jair Murad, y las joyas que utilizó son de Tiffany, y con su belleza y elegancia obtuvo la máxima puntuación de sus fans. Muchos nombres del mundo de la empresa, el arte y el deporte no dejaron sola a la pareja en la boda, que tuvo lugar en un hotel de siete estrellas, de nombre Curuchesme. Fueron tantas las celebridades que asistieron a la boda que son incontables, entre las que mencionaremos están Hande Erchel quien asistió junto a su actual pareja Ayacan Sabanye, Gamse Erchel Ildirum junto a su esposo Janer Ildirum, Che Bal Sam, Neshen Kabat Sade, Meli Cezanne, Dan Labilik, Milpeli Chahinkaya, Gupse Osai junto a su esposo el galán Baris Arduk, Ibrahim Chelim, entre muchas otras celebridades, por lo que esta celebración se ha convertido oficialmente en una fiesta de entretenimiento, entre los bellos momentos del si acepto, el primer baile como esposos, y una canción que ambos cantaron para sus invitados que hizo que esta boda se convirtiera en un momento especial tanto para los novios como para todas las personas presentes que disfrutaron viendo el amor que ambos reflejaron, durante todo la noche. Les deseamos muchas felicidades a esta pareja que inicia una nueva etapa en sus vidas. Les agradecemos nos dejen en los comentarios sus ideas y opiniones y recuerden que para conocer las noticias del mundo del espectáculo turco solo tienen que suscribirse a este su canal de telenovelas, series y mucho más. Hasta la próxima. ¡Gracias!